La idea de las autoridades es que los niños y jóvenes estén alejados del consumo de drogas y en sí de cualquier hecho al margen de la ley. Por esta razón, personal adscrito a la Policía Nacional, 14ª Brigada, Fiscalía, Personería y Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia vienen implementando este tipo de intervenciones para contrarrestar situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de la comunidad educativa. Si estamos realizando un registro y control pedagógico de superfacientes, armas de fuego y armas cortoproduzantes, en las distintas instituciones educativas, empezamos en la Escuela Normal Superior de Magdalena Medio, pues con el fin de poder empezar de pronto a reducir el consumo y tráfico de superfacientes alrededor de las instituciones educativas y dentro de las mismas. El fin es poder garantizar la total seguridad, tanto dentro de las instituciones educativas como en sus alrededores. Esta actividad se extenderá a todas las instituciones educativas del municipio. Se está realizando el cronograma para realizar con las instituciones educativas que nos hagan la petición por escrito, para que se pueda hacer este registro con tal de coordinar con todas las instituciones garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y poder hacer un procedimiento viable, transparente y claro. Esta jornada, liderada por la Policía Nacional, cuenta con el apoyo fundamental de las Fuerzas Vivas del municipio. En esta actividad están participando Bienestar Familiar, en compañía de la Defensoría de Familia, con el defensor público de todos los porteños, que es el señor John Gómez, que es el personero municipal. Contamos con la presencia de un guía canino que nos facilitó el Ejército Nacional y la Policía Nacional de la Estación de Policía de Puerto Río, que somos los que estamos haciendo el procedimiento como tal. Para Luis Fernando Perea, rector de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Magdalena Medio, donde se inició el programa de registro y control, son campañas formativas y preventivas. Bueno, es una actividad de tipo formativo y preventivo. Quiere decir que no tiene en ningún momento ninguna connotación coercitiva o de persecución, aunque lo que sí estamos es previniendo el hecho de que la normal no se vaya a constituir en un foco de expendio de estupefacientes, dado que en nuestro entorno, en la periferia que nos vecina, sí hemos encontrado que se han situado consumidores y expendedores de alucinógenos, y lo hacen muy cerca de nuestra institución. Y lástima grande decirlo, pero algunos estudiantes hemos evidenciado que son usuarios de este tipo de conductas delictivas. Pese a los rumores, invitó a la ciudadanía a apoyar decididamente este tipo de acciones, haciendo un control desde los hogares, para que los estudiantes no lleven elementos peligrosos a los salones, además, para que se informe oportunamente cuando se observen situaciones o personas sospechosas en las zonas aledañas a las instituciones. La idea es prevenir porque hay rumores no confirmados de que de pronto se están trayendo a la institución ese tipo de alucinógenos. También se ha presentado, muy esporádicamente, pero se ha presentado el hecho del porte de armas blancas. Entonces, uno sabe que entre los jóvenes, de pronto un momento de ira mal manejada lo puede llevar a cometer un acto de irreflexión y que pueda traer consecuencias funestas. El llamado de los padres es a que si llegan a tener sospechas de que su hijo está haciendo uso de alucinógenos o está cayendo en la posible distribución, pues nos lo haga saber porque para el menor no vamos a tener persecución de tipo punitivo, sino que queremos formarlos, educarlos y corregirlos a tiempo. Adicional a las requisas, los agentes llevan a cabo trabajos de sensibilización y orientación hacia los estudiantes con el objetivo de que conozcan las consecuencias del uso de alucinógenos o de involucrarse en cualquier ilícito. Entonces, la idea es contarles, posterior a la intervención de la policía, va a haber unas charlas ya en los salones para contarles de cuál es el ejercicio de la policía en el acompañamiento, en la formación también, de ahí la presencia de las autoridades que garantizan los derechos de los niños y los menores y los adolescentes, como el ICBF, está también la personería, está la Defensoría del Pueblo, ellos son garantes de que la actividad sea bien manejada. Al término de la jornada, el patrullero Amariles brindó el balance general. En esa institución encontramos una pequeña sospecha, igualmente ya se puso en conocimiento de la coordinación, se van a empezar a hacer controles más periódicos, más seguidos, a fin de verificar si esa situación se sigue presentando. Una sospecha de un estupefaciente con uno de los estudiantes. Gracias. Gracias.